Muy buena gente de YouTube, estamos aquí en otro video de PETA Desconocido Me encuentro en una parte que se utiliza como basurero clandestino Bueno, ahorita pues como se llevó el río, aquí podemos ver basura Esta zona es el basurero clandestino de Barrio de la Hoja prácticamente La zona donde empieza la calle de Rosia Valentín Todo esto se utiliza como basurero clandestino Y a mí me ha tocado ver que ahí está la pila de basura Pero unas cantidades inmensas de basura aquí Quien sabe ahorita se la llevó el río, quien sabe temporadas de secas Se vuelva a llenar el camino de basura Que se tapa todo esto, todo esto se tapa de basura Y llega hasta acá, donde es allá como un paso de puente Y estoy viendo que el camino que lleva a la zona de construcción Ya creo no se puede recorrer debido a cortes por el río Y el único camino que lleva está cerrado Es en una puerta Y es lo que quería decirle que esta zona pues es un basurero clandestino Y pues debería de, las autoridades deberían de tomar asunto a lo que es esta zona Así que, bye